Si me desvivo por ti y tú tranquilo y feliz Si lo hago todo, te doy todo y hasta vivo por ti ¿Cómo saber que no me ibas a agradecer? ¿Cómo saber de tu bondad, de tu coraje, de tus sueños y de tu andar? ¿Cómo saber al mirarte que también fueras a amarme solo cuando estamos bien? Si me desvivo por ti y tú tranquilo y feliz Si lo hago todo, te doy todo y hasta vivo por ti ¿Cómo saber que no me ibas a agradecer? ¿Cómo saber que no me ibas a agradecer? ¿Cómo saber que no bastaría? Amor sincero no es suficiente, igual sufriría ¿Cómo saber, cómo saber que no me ibas a agradecer? Si me desvivo por ti, y tú tranquilo y feliz, si lo hago todo, te doy todo y hasta vivo por ti. ¿Cómo saber que me ibas a agradecer? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber?